La exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, fue nuevamente vinculada a proceso penal por la contratación de un despacho jurídico para que la defendiera más allá del término de su gestión por la cantidad de siete punto cinco millones de pesos. El fiscal anticorrupción Javier Garza detalló que a las diez de la mañana de ayer se llevó a cabo la vinculación derivado del amparo federal que anteriormente había solicitado. Explicó que están retomando los casos de la anterior fiscalía y advirtió que junto con Arellanes se pidió la vinculación de seis exfuncionarios más y la dependencia va por otros diez.